Me prometí respirar más amaneceres, suspirar atardeceres de colores y cada noche, con esa sabia loca que es la luna, reír a carcajadas. Me prometí abrir los ojos en la mañana y con un café bien cargado cantarme todas mis verdades. Me prometí patear las piedras del camino y así alcanzar la máxima distancia. Me prometí imaginar, vivir, arder, desear, creer, crear, actuar y así lograr. Me prometí tejer la vida con hilos resistentes de colores. Me prometí escribir en el alma las líneas más bellas, los detalles, las sorpresas. Me prometí abrazar almas, defender, sostener y arrimar mi hombro y así juntos celebrar la vida. Me prometí no aferrarme a nada, perdonar y cada vez que sea necesario comenzar de cero y por lo bueno y no tan bueno, dar siempre las gracias. Me prometí momentos fértiles, esos remolinos del alma que recuerdan cuál es el camino y así voy viviendo. No sé si la vida me ha encontrado la medida o yo se la encontré a ella. Teje guapas del mundo, no sabéis las ganas que tenía de tejer con vosotras una prenda como esta, porque es una prenda con la que vamos gritándole al mundo que somos mujeres jóvenes, alegres, divertidas, positivas y que la niña que vive dentro de nosotras todavía cree en un mundo maravilloso lleno de luz, lleno de colores y lleno de flores. Me ha encantado tejerla, es súper fácil y súper divertida y está además tejida con un material muy especial, 100% seda, con un proceso de teñido 100% sostenible y artesanal. Os va a encantar tener una prenda como esta en el armario porque pone de buen humor, da una luz especial a la cara y os vais a sentir primavera. No me digáis que nos parece una prenda de ensueño como de cuento y es increíble pensar que con nuestras manitas vamos a tener esta prenda que se teje rapidísimo en un momento en nuestro cuerpo. Pues esta prenda se empieza haciendo dos flores tan estupendas como estas, una es para el delantero y otra es para la espalda. Bueno pues después cuando ya lo tenemos hecho esto sacamos así un poquito de hombro o de manga cada una de ancho como lo quiera con punto de red es facilísimo y divertidísimo de tejer y después el redondo de la flor se convierte en cuadrado haciendo estos picos que después cosemos hasta abajo o dejamos así una abertura como yo lo tengo aquí y queda tan monísimo como esto. Es divertidísimo de hacer. ¿Preparadas Tejeguapas? Pues que comience el juego. Tejeguapas os voy a presentar el material más especial con el que hemos trabajado nunca y es especial por varias razones. Lo primero es por lo precioso que habéis visto que es en la combinación de colores y el ovillo en general así a la antigua usanza como yo digo. Es de una casa que se llama Ovillova. No dejéis de seguirlas en Instagram. Son una madre y una hija que tiñen a mano y llevan, siguen para teñir un proceso totalmente artesanal. Bueno estos son tejidos totalmente naturales. Este en concreto que se llama Solar Free es 100% seda y como leéis aquí está teñida a mano con tintes 100% orgánicos. Bueno es una pasada. El tacto, el oficio de esta madre y de esta hija que me parece increíble y bueno pues estas maravillas que nos presentan porque ellas eligen escrupulosamente la materia prima, utilizan como os digo técnicas artesanales, tintes totalmente ecológicos y el proceso de teñido es 100% sostenible. Creo que es una maravilla que siga habiendo todavía estas cosas y más cuando es en un lugar de la mancha de aquí de mi tierra sol y me siento súper orgullosa de estas dos mujeres emprendedoras con este oficio que hacen cosas tan bonitas y maravillosas como esta. Así que cuando queráis comenzamos y con esta maravilla de material y una aguja del número 3 vamos a hacer dos piezas exactamente como esta que son dos flores que son muy fáciles de hacer divertidísimas además de tejer y quedan tan preciosas como estáis viendo. Así que tomamos hebra esto es una talla única luego depende de las vueltas que le demos alrededor cuando tengamos hecho el círculo de la flor esto ya lo iré viendo pero de momento todas empezamos haciendo 8 cadenas 8 cadenitas que es esto porque empezamos por aquí haciendo la flor y las primeras 1 2 y 3 vueltas las vamos a hacer con puntos altos alargados y el resto con puntos altos dobles toda la flor está hecha con puntos altos dobles y bueno pues creo que queda mejor hice la prueba con puntos altos alargados y con puntos altos normales y a mí me gustó más con puntos altos dobles pero esto es voluntario de momento todas como os digo 8 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 y 8 cadenas cierro aquí en la primera cadenita con un punto deslizado así y ahora subo con una dos y tres cadenas tomo hebra y dentro de este círculo y escondiendo la hebra voy a hacer 16 puntos altos alargados de momento ya llevo dos porque las cadenas cuentan como uno me meto en el círculo y hago el tercero en el círculo hago el cuarto y así hasta 16 ya los tengo los 16 puntos altos alargados ahora voy a unir a la cadenita con un punto deslizado así y aunque no haya hecho un anillo mágico si tiro un poquito aquí lo consigo cerrar un poquito este agujerito o sea que lo cerramos un poquito la hebra ya está perfectamente escondida y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a subir con 1 2 y 3 cadenas que sustituyen al primer punto alto alargado a una cadena más porque es una cadena de separación tomo hebra y ahora punto por punto voy a hacer un punto alto alargado separado de una cadena sin saltarme ninguno abajo me voy al siguiente de manera que al final de esta vuelta me van a quedar 16 puntos alargados separados de una cadena al terminar y asegurarme que son 16 los puntos que tengo aquí separados de una cadena he unido también a la tercera cadenita con un punto deslizado vuelvo a subir otra vez con tres puntos de cadena que sustituyen al primer punto alto y ahora hago otras dos cadenas tomo hebra y ahora punto por punto voy a ir haciendo un punto alto alargado esta vez separado de dos cadenas una y dos tomo hebra y el siguiente un punto alto alargado que coincida con el de la vuelta anterior y ahora separó con dos cadenas me voy al siguiente no perdono ninguno abajo es encima de cada punto va a un punto y ahora esta vez separada de dos cadenas he terminado mi último punto alto alargado he hecho mis dos cadenitas y busco aquí la tercera cadena aquí uno con un punto deslizado y ya he terminado no os preocupéis porque ahora parece que hace así como un poquito de cazo lo llamo yo porque luego cuando está ya cuando vamos añadiendo vueltas miradlo aquí esto no hace ninguna forma rara y ahora ya vamos a empezar con esta vuelta que es la que empieza con la hoja verdaderamente dicho o sea ahora mismo empezamos aquí haciendo y ya empezamos con los puntos altos dobles 1 2 3 y 4 cadenas me preparo de doble hebra y aquí mismo hago un punto alto doble así esto es voluntario la que quiera seguir con los puntos altos alargados pues sigue sin ningún problema y ya está o sea esto no no es ningún compromiso para nadie así que así seguimos vamos a separar con una y dos cadenas y ahora me preparo de doble hebra y en el siguiente punto hago exactamente lo mismo dos puntos altos dobles 1 y 2 aquí uy este le tomamos mal porque yo prefiero y ahora aquí las dos herras así lo estáis viendo verdad así aquí y ahora que hago una y dos doble hebra igual lo mismo así en cada uno de los puntos altos que me voy encontrando voy poniendo dos puntos altos dobles y separo con dos cadenas bueno pues terminada esta vuelta he unido a la cadena número 4 con un punto deslizado y ahora voy a subir igual con una dos tres y cuatro cadenas doble hebra y esto es lo que vamos a hacer hasta que los pétalos tengan el tamaño que nosotros queremos en el primer punto sobre el primer punto un punto alto y siempre en el segundo añadimos uno más en el último esta vez nos van a quedar tres siempre separamos con dos cadenas es así de fácil veis en el primer punto para que la flor quede perfecta yo os voy a dar un tip no pinchamos aquí pinchamos justo aquí en el centro así para que tenga siempre se vea muy muy rectita y tenga siempre la misma posición el segundo aquí como tenemos que poner dos da igual el último aquí ponemos uno y tomamos doble hebra el segundo separamos con dos cadenas una y dos siempre nos preparamos de doble hebra y aquí no pinchamos aquí pinchamos ahí veis que hace aquí como una espiguita ahí justo aquí para que esto quede súper recto y así uno y en el siguiente dos aquí ya da igual donde pinchemos bueno incluso es mejor ahí porque tenemos que pinchar dos veces así que hay donde siempre donde normalmente así así se va a ir quedando esta vez con tres luego os enseño como es con cuatro y ya os digo hasta cuando tenemos que estar así porque esto es así durante bastante ratito terminada esta vuelta ya tengo tres en cada pues eso grupito de aquí o columna de aquí entonces vuelvo ahora otra vez una dos tres y cuatro y voy a seguir el mismo procedimiento en cada uno que me encuentro pongo un punto alto doble y cuando llego al último aquí en el último pongo 2 1 y 2 ahora entonces en cada columna voy a tener cuatro bueno he visto la maravilla de colores y pero bueno por favor si esto es como está en el arco iris qué bonito por favor una y dos cadenas de separación son siempre y ya empieza a hacer un punto alto doble en cada uno de los que me encuentro en cada uno de los que me encuentro aquí dos veis que eso de pinchar en el solo lo hago en el primero y aquí ya esta vez en el tercero porque solamente tengo tres en la columna de abajo pues tengo que hacer dos y me quedarán cuatro después tendré que hacer tres y aquí dos y me quedarán cinco y con este proceso voy a estar hasta que tenga ocho a cada en cada columna de éstas siempre separadas de dos cadenas así hasta que tenga aquí ocho ahora tendré tengo cuatro como os digo luego tendré cinco siempre es haciendo el aumento en el último punto aquí hago dos y esto es todo si es muy muy fácil esto y muy divertido así que cuando tengamos 8 en cada columna siempre separamos con dos esto no tiene pérdida nos vemos pues mirad qué bonito ya tengo aquí ocho puntos en cada columna tengo 16 columnas ahora mismo separadas de dos cadenas y ahora ya vamos a empezar a cerrar lo que son los pétalos que de cada dos columnas nos van a salir uno es decir que vamos a tener ocho pétalos y para empezar a cerrar es igual de fácil que para empezar a abrir pues vamos a subir una dos tres y cuatro puntos vamos a tomar doble hebra y vamos a estar haciendo ahora mismo punto por punto hasta que nos encontremos con este primer hueco de cadenas de las dos cadenas que tenemos aquí llego al primer hueco de cadenas tomo doble hebra y en cada una de las dos cadenas pincho en la cadena no lo meto o sea esto queda mucho mejor si pinchamos la cadena y no cuesta ningún trabajo y hago mis dos puntos correspondientes uno a cada cadenita así dos puntos altos dobles igual aquí y ahora cuando ya terminó esto pues que punto sobre punto hago los otros ocho pues ya voy a hacer mis últimos mi último punto aquí tengo que tener pues 18 porque si son 8 y 8 16 más de los dos de la cadena en cada uno de estos bloques tengo que tener ahora 18 y aquí voy a pinchar así en el último punto igual ya tengo mis 18 y ahora que hago 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 cadenitas y hago la misma operación en el otro punto que me encuentro con los otros dos hago 18 puntos contando con los dos de la cadena para tener este segundo bloque de mi pétalo así estos 8 los las dos cadenas y otros 85 cadenas de separación y me voy al otro a unir los otros dos 5 cadenas de separación otro 18 puntos para unir estos otros dos cuando yo termine tengo que tener 8 grupos de estos separados de 5 cadenas ya tengo aquí los 8 grupos preparados aquí para empezar a menguar los y que haga la forma de pétalo esto antes de que me lo preguntéis en los comentarios ya os lo digo yo si queréis una talla más pequeña no subáis hasta los 8 puntos altos dobles quedaros en 7 o en 6 o incluso pues si queréis más pequeña y el mismo tamaño de pétalo pues lo que hacéis es que no hacéis los puntos altos dobles sino que los hacéis normales eso puede ser otra opción bueno pues ahora vamos a empezar a menguar cada uno de estos pétalos hasta convertirlos otra vez en dos puntos como lo teníamos aquí al principio así esto va a ir empezando a menguar entonces que tenemos que hacer pues tenemos ahora a partir de ahora vamos a subir con tres cadenas porque el primer punto y el último lo vamos a cerrar juntos entonces este va a ser una dos y tres cadenas doble hebra y aquí voy a hacer un punto alto y los voy a cerrar así juntos ya está y ahora voy a ir haciendo normal punto sobre punto hasta que me encuentro con los dos últimos veis tengo aquí con los dos últimos y entonces lo que hago es que hago el primero los dos primeros tiempos y lo dejo así me preparo de doble hebra y ahora en el último también pincho para que no se me descoloque y esto se quede aquí como torcido no no aquí pincho y hago otros dos tiempos ya tengo tres anillas cierro juntas y hago una dos tres cuatro y cinco y aquí en la tercera cadenita os acordáis que tengo cinco de la vuelta anterior en la tercera cadenita hago un punto bajo uno dos tres cuatro y cinco y empiezo a exactamente igual aquí hago un punto alto alto que no doble que no termino así doble hebra en el siguiente un punto alto doble que no termino así los cierro juntos y ya me voy punto por punto hasta que me encuentro con dos que cierro juntos y esto siempre es igual siempre o sea es así de sencillo siempre todas las vueltas empiezan de esta manera y el pétalo se sale con cinco cadenas un punto bajo en la tercera aquí en las siguientes vueltas serán cinco cadenas y un punto bajo aquí en la tercera cadena entonces esta parte de los arcos va a ir subiendo y esta parte de los pétalos va a ir cerrando veis he cerrado estos juntos y yo cuento este como uno y este como uno ahora tengo 17 luego tendré 16 y 1 2 3 4 y 5 siempre al salir busco la tercera cadena aquí hago un punto bajito así otras 5 2 3 4 y 5 para empezar a menguar el punto aquí dos tiempos si es que es sencillísimo y muy muy creo divertido de hacer así veis cómo se va haciendo la forma pues esto se abre y esto se cierra en las vueltas posteriores me tengo que dar cuenta que yo subo aquí con tres cadenas y estos dos puntos es uno es decir que yo tengo que cerrar estas tres cadenas con este siguiente así esto cierro los dos puntos y ya sigo punto sobre punto hasta que me encuentro con los dos últimos que este es el último que es uno y este otro esto es lo que tengo que dejar aquí para cerrar estos dos a esto me refiero estos dos puntos son los que yo tengo que cerrar ahora entonces que hago pues preparo aquí un punto alto doble sin cerrar y este me meto aquí donde hace la unión de los dos y aquí cierro el segundo me doy cuenta que en cada vuelta voy a tener dos puntos del pétalo menos y cada vez un arco más porque porque ahora yo salgo de aquí siempre con cinco cadenas 3 4 y 5 en la tercera cadenita voy a poner un punto bajo y para irme al siguiente arco 1 2 3 4 y 5 cadenas me pongo aquí en la tercera cadenita y para entrar al arco o sea el pétalo también necesito 1 2 3 4 y 5 cadenas con lo cual veis que antes tenía 2 en la vuelta anterior y ahora lo que tengo son 3 y así y sucesivamente este punto que tengo aquí cerrado junto pincho aquí es uno un punto que dejo a medias y con el siguiente hago el otro y esto ya aquí os dejo solas porque esto es lo que vamos haciendo todas las vueltas siempre es igual hasta que me queden como os digo pues dos puntos nada más pues mirad he ido haciendo esa operación y yo tengo aquí ahora mismo dos puntos altos que cierran juntos y dos puntos altos que cierran juntos todavía esos dos los puedo hacer más en pico cerrar ahora mismo ese punto y esa va a ser mi última vuelta pero en esa última vuelta yo voy a dejar esto de escote quiero decir que lo voy a hacer por todo esto con esta vuelta y aquí en lugar de unirlo aquí voy a terminar aquí la vuelta lo entendéis verdad yo empiezo por aquí ahora haciendo haciendo así tengo cuatro puntos como sabéis una dos y tres cadenas doble hebra y este ya es el que se une con el otro haciendo dos puntos altos aquí y este es unirlo completamente ni ya mis cinco cadenitas y luego al terminar la vuelta en lugar de venirme hasta aquí unir voy a terminar en este otro pétalo para dejar como os digo todo eso de escote pues aquí he terminado yo con la hebra aquí tenía mi comienzo y yo no he llegado hasta aquí he parado aquí bueno si yo quisiera ahora mismo seguir con la secuencia ya solamente me corresponderían arcos y tendría que hacer arcos de aquí en forma de hasta aquí sin terminar para dejar siempre para respetar siempre mi escote hasta que yo llegara al ancho de mi cadera que sería estos dos pétalos esta parte que se me queda aquí a mi recta esto es la parte que tiene que ser de mi cadera ahora lo veis así esto luego lo vamos a centrar veréis o lo voy a enseñar en la pieza que tengo hecha ya porque hay que hacer dos iguales o lo dije al principio y aquí ya os cuento medidas veréis si os lo enseño por el derecho casi mejor verdad bueno pues así perdonadme así ahora mismo esto lo tengo aquí recto porque yo aquí añadí que esto lo haremos luego unos arquitos para esta parte dejarla así rectita y esto de aquí todo esto es nuestro nuestra nuestra mitad de nuestro cuerpo nuestra cadera y esto mide veréis 48 centímetros me mide a mí esto ahora mismo 48 centímetros lo veis verdad entonces yo aquí en la última vuelta de la flor yo paré pero vamos a suponer que las guapas que han terminado la flor todavía no han llegado a su medida de su aquí de su contorno de ni de su cadera bueno pues nada pues ellas siguen haciendo ahora arcos una fila de arcos hasta aquí dan la vuelta al tejido otra fila de arcos hasta aquí dan la vuelta al tejido otra fila de arcos hasta aquí tres cuatro cinco las que quieran y cuando ya lo tengan la medida acabarán todas aquí también y aquí es de donde ya que tenemos aquí la hebra vamos a empezar por aquí hacer nuestra hombrera que puede ser todo lo ancha o todo lo estrecha que vosotros la queráis yo me quiero tapar esto que sale aquí esta mollita que sale aquí tan desagradable por lo menos para mí y entonces esta parte se supone que es la que me da a mí debajo del brazo y yo quiero una hombrera ancha para tapar esa esa parte de ahí entonces voy a dejar una dos y tres que unido con la otra pieza aquí me hará así la forma de debajo del brazo este poquito así y todo lo demás va a ser que me cubra mi hombro y hacer un poquito de manga y un poquito de hombrera esto cada uno se lo deja al ancho que quiera y una vez que estemos aquí lo que hacemos es lo siguiente yo he terminado aquí ahora mismo tengo ahí la hebra que por eso voy a aprovechar para hacer la hombrera y luego haremos los picos y aquí estoy posicionada para hacer ahora mismo uno y dos y tres puntos de cadena que sustituyen algún punto alto normal y uno dos y tres cadenas que son las que me sirven para venirme aquí como siempre a la tercera cadenita y hacer un punto bajo y así voy haciendo arcos hasta donde tengo la señal cinco cadenas punto bajo en el centro cinco cadenas un punto bajo en el centro hasta aquí en mi caso o hasta el ancho que queráis de hombrera donde tenía la señal en el arco que tengo la señal dejando esto de sisa he puesto o el último punto bajo y ahora subo con una dos tres cuatro cinco y seis ya sabéis que tres es un punto alto y tres es el primer arco que hago para irme aquí al centro así con estos puntos y sigo haciendo así hasta el final tres cuatro y cinco ya todos son con cinco cadenas hasta el final y terminamos siempre haciendo tres cuatro y cinco cadenas buscamos cuál sería la tercera cadenita aquí y aquí ponemos un punto bajo una dos tres cuatro cinco y seis y aquí ya vamos a ver no volvemos así y aquí ponemos el primer punto bajo así y esta es las vueltas que repetimos hasta que consigamos el largo que nosotros que consideremos que esto será a ver que lo pongo así para que lo veáis que esto será hasta la mitad del hombro este sería el hombro pues hasta la mitad del hombro para que luego unido con lo otro esto sea una hombrera que cubra pues todo el brazo y todo el hombro pues he hecho vueltas y ya estoy terminando mi hombrera voy a terminar siempre en la parte que me ve aquí más para el escote aquí es donde tengo que poner el punto bajo y además voy a hacer en esta última vuelta que ya me corresponde que el hombro quede un poquito más cerrado la parte de arriba entonces he subido con seis cadenas y he hecho un punto bajo esto no cambia esto es siempre igual pero ahora en lugar de 5 voy a hacer una dos y tres cadenas suerte citas para cada arco así aquí y posicionó el punto bajo donde siempre una dos y tres y aquí en la tercera cadenita un punto bajo una dos y tres y en el punto un punto bajo así hasta el final y como os digo vamos a terminar en la parte que me dé más hacia el cuello no hacia el hombro sino hacia el cuello y que aquí termine con un punto bajo y entonces vamos a hacer una a dejar una hebra larga y con esa hebra larga pues luego lo coseremos o con ganchillo o con aguja como más radio de aquí busco mi tercera cadenita y aquí hago un punto bajo y así queda súper bien rematado aquí todo esto y yo si cuento de hecho y si cuento los triangulitos estos que me van quedando aquí en el lado he hecho 1 2 3 4 5 6 y en el sexto he parado como os digo a una cadena de una hebra larguita para después coserlo y ya he terminado esta hombre ya bueno como se trata de cadenas que hay que ir girando no me voy a poner nada tiquimiqui bueno es decir que siempre voy a empezar desde aquí yo empecé de aquí para allá y yo voy a hacer los arcos de aquí para allá igual la misma cantidad de arcos que he hecho aquí y el mismo número de vueltas con lo cual aquí me va a hacer ahora mismo cuando yo tenga las dos sombreras mi forma de sisa estupendamente con una hombrera anchita como a mí me gusta y dando un poquito de protagonismo en los hombros y en el poquito de brazo al punto de red que me vuelve loca en los brazos y en los hombros a mí el punto de red así que vamos con ello ahora con este lado uno aquí así en este en esta unión de los dos puntos y voy empezando con mis seis cadenas aquí mi primer punto ya 555 hasta dejar aquí tres que voy a poner la señal y en el tercero para que sea exactamente lo mismo que en el otro lado mirad yo he terminado una hombrera manga de estas que tengo aquí y os voy a proponer una cosa porque me lo he probado y siento que queda mucho mejor y luego para coserlo también me es mucho más fácil he hecho con puntos altos dobles puntos altos normales puntos alargados puntos bajos un poquito de forma así para que esto haga también como la forma del hombro entonces yo estoy aquí en esta en esta fila en la que tenía tres cadenitas y esto sobre todo es para las personas que se hayan hecho una hombrera así tan grande como la mía la que haya hecho más fina no pasa nada no tiene que hacer nada pero esto yo lo aconsejo porque me lo he probado y queda mucho mejor voy a subir con cuatro cadenas aquí y entonces en la parte que más se arrima al hombro aquí voy a hacer dos arcos los voy a rellenar con tres puntos altos dobles me voy al siguiente sin hacer cadena estos son los arcos de tres cadenas con los que hemos terminado así 2 con tres puntos altos dobles muy bien bueno pues ahora voy a hacer los dos siguientes con tres puntos altos alargados para ir bajando así hacer un poco de forma de hombro voy a ir bajando desde el hombro hasta la parte del cuello con tres puntos altos alargados aquí me voy voy al siguiente y hago otros tres puntos alargados uno dos y tres así ahora en los dos siguientes puntos altos normales uno dos y tres aquí y en el siguiente tres normales también ahora ya me tienen que quedar dos arcos dos y tres este y el del final en este voy a hacer tres medios puntos uno dos y tres medios puntos y en el último por fin voy a hacer tres puntos bajos uno dos y el tercero lo hago coincidir con la tercera cadenita que es ésta así esto lo voy a hacer en los cuatro lados de manera que los cuatro lados me queden así y con esto voy a unir un lado al otro bueno ahora voy con él con el bajo el bajo estos son nuestros costados y aquí tenemos las sombreras aquí esta es la parte que vamos a unir de los costados y ahora nos encontramos con que tenemos esta parte así y queremos conseguir que sea completamente recta continuación de nuestro costado así y esto como lo vamos a hacer pues vamos a trabajar este piquito primero este piquito después y así de los dos lados entonces que he hecho he unido aquí está la parte de abajo del todo aquí con un nudito aquí donde se unían esos dos puntos de ahí y aquí mismo me voy a posicionar y voy a ir deslizando me hasta la tercera cadenita que es la cadenita central así por esta cadena del primer arco que me voy en que más que me encuentro me voy a deslizar así hasta el tercer punto que es este y aquí mismo subo con una cadena y hago un punto bajo en la misma cadenita y ya empieza haciendo 1 2 3 4 y 5 voy a trabajar como digo solamente este pico y voy a parar aquí en el primer arco que me encuentro a continuación de donde termina la flor de estos dos puntos aquí voy a parar con cinco cadenas y un punto bajo como siempre en este artículo que os decía estoy haciendo el último punto bajo y lo así el tejido y voy a hacer exactamente lo mismo me voy a deslizar con punto deslizado hasta el tercer punto así además va a quedar muy bien rematado estos arcos para dejarlos o abiertos o dejarlos o coserlos ya está ya estoy en el tercero subo con una cadena y aquí mismo a un punto bajo y me voy haciendo 1 2 3 4 y 5 hasta ahora en esta ocasión en esta ocasión hasta aquí hasta este último que yo me encuentro esta es la operación que voy haciendo cada vez que llego al punto me deslizo con tres cada vez voy a acabar un arco antes hasta que me quede sin arcos en los que seguir y esto es así y aquí vamos a conseguir a ver que os lo enseño vamos a conseguir que esto esto se vaya poniendo cada vez o sea hasta que quede un pico exactamente igual que ha quedado aquí en esta otra parte esto es así de sencillo y esto lo hacemos en los cuatro picos de las dos piezas y siempre empezamos a ser posible desde aquí desde el bajo desde esta flor de abajo así y vamos cerrando 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 hasta que quede uno hasta que quede un arco y entonces rematamos pues he ido haciendo vueltas y vueltas y lo tengo así ahora mismo tengo dos arcos solamente pues voy a hacer la misma operación pero para terminar que esta ya es mi última vuelta lo que hago es igual me deslizo aquí hasta el 1 hasta el tercer punto 1 y aquí estoy pues subo con una cadena aquí mismo hago un punto bajo hago solamente una dos y tres cadenitas y ya me voy aquí al tercero aquí así hago un punto bajo y ya he terminado y ya lo tengo completamente ahora hago una cadena y corto el hilo así aquí y ya lo tengo lo veis perfectamente cuadrado cuando yo voy a coser o vaya a coser los lados lo tengo perfectamente cuadrado no sé si lo estabais viendo yo voy a coser el lado y voy a coser de un pétalo por el costado hasta el otro y esta tira de aquí la podéis dejar o cosida yo probaré a ver cómo me queda mejor pretendo dejarla suelta es todo este trozo como abierto de ambos lados bueno pues esto mismo que hemos hecho aquí lo hacemos en los cuatro bajos las cuatro esquinas de las de los bajos bueno y ya sólo me queda contaros que una vez que tenía ya las dos piezas exactas completamente terminadas lo primero que hice fue dar un golpe de vapor antes de unir una con la otra y esto bueno no me digáis que no ha sido fácil no me digáis que no ha sido divertidísimo de tejer y sobre todo no me digáis que esto no queda por favor precioso mirad yo en los lados uní uno con el otro para que me hiciera un poquito de forma no lo quise hacer con arcos uniendo lo con aguja de ganchillo porque bueno pues así juntando los dos y cosiéndolo con una agujita al coserlo de pétalo a pétalo aquí como os dije que lo iba a hacer y dejando por fin porque he dejado esta abertura a mí me hace así un poquito de forma entalladita un poquito nada más pero bueno si vosotros lo queréis recto pues hacerlo con arcos con la aguja de ganchillo con una aguja normal eso como queráis queda bonito de todas las maneras bueno queda precioso en la hombrera porque si punto con punto aquí y al hacer esta forma de los puntos altos dobles y terminar en puntos bajos pues queda así hace una forma como de hombro esto de aquí desde un pétalo a otro pétalo lo que he hecho es una fila con tres puntos de cadena para cerrar esto un poquito como terminaba cada vez que terminado aquí que ponía en lugar de 5 3 pues esto lo hice así de pétalo a pétalo poner tres aquí y aquí solamente aquí por aquí no he hecho ningún borde en el bajo no he hecho ningún borde tampoco creo que queda precioso muy caído y con este matizado tan 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 bonito creo que hemos hecho pues otra divinura bueno chicas yo creo que en el bosque hay hadas hay duendes hay ninfas siempre he creído que el bosque está lleno de estos seren mitológicos y que si existen de verdad están vestidos con una prenda como esta me ha encantado yo lo voy a dar el mismo tratamiento que se da a un chal que se da pues no sea aún a una capita a una estola o algo que te pones encima del bikini encima del bañador también con un pantaloncito corto imaginarlo este verano pero no queremos toquillas es cierto que sumimos nuestra edad pero eso de echarnos años encima como que no así que cositas modernitas y poco vistas como estas vale guapas pues nada a tejer bonito y y y y y y y